A la calle le salí a rifarme por los míos Mamá cree en tu hijo Papá tú tranquilo que me meto Fácil, sí, fácil en los oídos Me escucha la maña pues mis amigos de niño ahora se volvieron bandidos A la calle le salí a rifarme por los míos Mamá cree en tu hijo Papá tú tranquilo que me meto Fácil, fácil, fácil en los oídos Me escucha la maña mis amigos son Un saludo a mis vales que en el bote están metidos Y a los que están afuera libres pero andan escondidos Yo sí creo en Dios porque me ha protegido No siempre bien me ha ido pero librado de líos Un amigo del barrio le fiaron un kilo Y ahora es el chido, sí, ahora es el chido Un amigo del barrio le pegó un tiro Uno a los contrarios en el bote está metido A la calle le salí a rifarme por los míos Mamá cree en tu hijo Papá tú tranquilo que me meto Fácil, sí, fácil en los oídos Me escucha la maña mis amigos son Se volvieron bandidos Se volvieron bandidos a la calle Salí a rifarme por los míos Mamá cree en tu hijo Papá tú tranquilo que me meto Fácil, fácil, fácil en los oídos Me escucha la maña mis amigos son Salí a rifarme por los míos